Contane ha venido aquí al Sabanal a darle el respaldo, a expresar la alegría por la libertad del presidente Álvaro Uribe. Es una decisión que recibimos con respeto, con esperanza. Se premiaron el debido proceso, las garantías judiciales, la libertad, derechos fundamentales que le fueron negados al presidente Álvaro Uribe. Y ahora, desde la justicia ordinaria, confiamos que el presidente Uribe con su defensa pueda mostrar todos los argumentos. Y se hará además de manera pública para que el pueblo colombiano conozca este proceso y para que termine con la decisión como ordena la ley y como nosotros estamos seguros que va a ser con la inocencia del presidente Álvaro Uribe. La honorabilidad del presidente Uribe es nuestro decíclico.